El oído externo se compone del pabellón auricular, también conocido como aurícula, y del conducto o canal auditivo externo, el cual tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea. Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y si quieres aprender a identificar estas estructuras en las imágenes diagnósticas, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Comencemos con el pabellón auricular. En mi opinión es una estructura que se evalúa mejor clínicamente que por imágenes, sin embargo también lo podemos ver en las imágenes de tomografía computarizada. Es esta estructura que señalo en el momento. Ahora evaluemos el conducto auditivo externo. Aquí me encuentro señalando la porción cartilaginosa del conducto o canal auditivo externo. Como podemos ver, tiene una localización lateral. En las imágenes coronales también podemos ver la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. En este momento la estoy señalando. De nuevo, podemos ver su ubicación lateral. Como dato importante, en el piso de la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, se encuentran unas hendiduras conocidas como fisuras de Santorini, las cuales le dan flexibilidad al conducto auditivo externo. Sin embargo, también permiten que una infección del conducto auditivo externo se extienda en sentido inferior al espacio parotidio y otros espacios profundos del cuello. Continuemos con la porción ósea del conducto auditivo externo. La estoy señalando en este momento. Como podemos ver, tiene una ubicación medial. Está compuesta por el hueso timpánico. Observemos cómo las paredes anteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo se comparten con la articulación temporomandibular. En otras palabras, las paredes posteriores de la fosa mandibular o cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular son las paredes anteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo. Estas son las paredes posteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo, las cuales se comparten con las celdillas mastoideas. Para terminar, identifiquemos la porción ósea del conducto auditivo externo en las imágenes coronales. De nuevo podemos ver su localización medial. Aquí me encuentro señalando sus paredes superiores o techo y estas son sus paredes inferiores o piso. ¡Suscríbete al canal!